Con una vela encendida como señal de paz y armonía, los estudiantes de la Universidad Nacional rechazaron los actos violentos que se registraron en la institución. La guerra no es un consenso para llevar a cabo las necesarias tareas que requiere una Colombia distinta. La rectora de la universidad hizo presencia en la velatón para apoyar a los estudiantes. Estamos muy preocupados que grupos armados penetren la universidad, que no son nuestros estudiantes, que son gente extraña a la universidad y que vengan a tomarse muy poca gente del campus de la universidad, como si tuvieran derecho a pasar por encima de toda la comunidad universitaria. Para los estudiantes, la universidad es centro de conocimiento, no de violencia. Que aquí en la universidad se expresen todas las ideas de cualquier origen, de derecha, de izquierda, contra el establecimiento, a favor del establecimiento, pero que se planteen un ambiente democrático y pacífico. Las directivas de la institución anunciaron una investigación de las autoridades para establecer quienes participaron en los disturbios.